... Señora delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía en Jaén, doña Isabel Lozano Moral, señora diputada nacional, doña María Luisa del Moral, parlamentario de la Cámara Andaluza, don Francisco Palacio, don Antonio Martín, restos de autoridades civiles, autoridades militares, compañeros de la nueva corporación, distinguido público. Quisiera expresar mi agradecimiento a todos los alcalainos que el pasado 26 de mayo permitieron esta oportunidad, una oportunidad reclamada por el Partido Popular desde hace muchos años y trabajada a golpe de calle y de pleno. Por ello, quisiera que mis primeras palabras estuviesen dirigidas a todas las personas de mi partido que me precedieron en la responsabilidad y el reto de ser candidato a la Alcaldía de Alcalá Real. A Miguel Ríos Viga, a José Matías Alcaide Alcaide, a Francisco Sánchez Becerra, a Francisco Santiago Carrillo de Albornoz, a Inocencia Sánchez Alcaide, a Andrés López Nieto y Natalia Gálvez de la Torre, a los que me gustaría asomar, a Francisco Gallego Marchal y a todos los hombres y mujeres que han pasado por los diferentes grupos municipales del Partido Popular. A mí me ha tocado... A mí me ha tocado culminar algo que ellos empezaron y por lo que ellos trabajaron. Y hoy también me gustaría hablar en nombre de ellos. Muchas gracias por concedernos una oportunidad con la que abrimos las puertas y ventanas al cambio, a la renovación y a la esperanza. Hoy abrimos una nueva página en la historia de la democracia local, como aquel 15 de junio del año 1977. Hoy se cumplen 42 años de la celebración de las primeras elecciones generales tras la instauración de la democracia, uno de los momentos más importantes de la transición española. El destino ha querido que hoy, 15 de junio y 42 años después, Alcalá inicie su particular transición hacia la alternancia, hacia el cambio. De aquellas elecciones salió el primer Gobierno de Adolfo Suárez, del que tomo las siguientes palabras. Soy una persona normal y voy a gobernar desde la normalidad. La transición que aquí iniciamos hará de la normalidad su pauta, porque no hay nada más normal que el cambio. Pero no confundamos normalidad con continuismo. La nueva mayoría, que accede al Gobierno después de 40 años de socialismo, es depositaria de la voluntad de cambio del pueblo alcalaino, y le aseguro que el cambio se va a notar. Este Gobierno nace con una clara voluntad reformista. Los alcalainos no han pedido cambio para que todo siga igual. Eso sería defraudarlo. Lo han pedido para que las cosas cambien a mejor, y lo haremos desde la normalidad, la cercanía y la humildad. En primer lugar, porque el cambio viene acompañado de otro mandato dado por los alcalainos, el diálogo. Alcalá la Real nos obliga a entendernos, a hablar entre nosotros, entre todos, en confiar en otros partidos. Y de ese diálogo nace el acuerdo entre el Partido Popular y Ciudadanos para lograr el Gobierno del cambio y dotarlo de estabilidad. Diálogo que queremos extender a la entidad local autónoma de Mures, con la que esperamos abrir también un tiempo nuevo. Por primera vez en cuarenta años, alcalá se abre la alternancia política, un elemento consustancial al propio sistema democrático. La alternancia es positiva, es deseable y es necesaria. Es buena para el que gobierna y para el que se queda en la oposición, porque impide al que gobierna a creerse invencible y anima a la oposición a dar lo mejor de sí. La alternancia nos humaniza, nos obliga a esforzarnos, a tener los pies en la tierra, evita que acabemos confundiendo el interés general con el partidario o que nos marquemos la supervivencia personal en lugar de la superación colectiva. La alternancia previene el inmovilismo, el abuso de poder y la aparición de actitudes supremacistas o claramente intimidatorias hacia los que discrepan. Nadie puede arrogarse un poder ilimitado de la forma de ejercerlo ni en el tiempo así este cuarenta años en el Gobierno. La alternancia es el mejor antídoto contra todo aquel que quiera hacer de la política una profesión para siempre, porque le hace recordar que ha sido elegido para cuatro años, no para toda la vida, y que es el pueblo, y nada más que el pueblo, el legítimo depositario de la soberanía, su bien más preciado. El Partido Popular ha guardado este momento a lo largo de cuatro décadas, una larga espera que hemos afrontado desde la oposición política, lo que siempre hemos asumido con resignación y responsabilidad, porque ese ha sido el mandato de los alcalainos, elección tras elección. Y me gustaría referirme a la oposición antes que al Gobierno, porque como funciona dignificar dentro de la corporación municipal y como pieza fundamental en el engranaje democrático. Sabemos que el Gobierno se encuentra en la democracia y en la dictadura, pero solo en la democracia podrán encontrar ustedes la figura de la oposición. Por lo tanto, la oposición define el sistema democrático tanto más que el Gobierno. Y cada vez que desde el Gobierno se intenta anular a la oposición, cada vez que se vulneran sus derechos, cada vez que se le intenta apartar de la escena pública, lo único que logra ese Gobierno es acercarse a la dictadura, que es donde no existe la oposición. Nadie como nosotros sabe lo que es la oposición, nadie como nosotros sabe lo que es sentirse marginado por ser oposición, y por eso vamos a ser nosotros los que dignifiquemos el papel de oposición que ahora corresponde al Partido Socialista. Este Gobierno que presido tiende la mano al Partido Socialista y le ofrece formar parte de todos aquellos órganos de los que nosotros fuimos excluidos o de los que se nos fue apartando con el paso de las legislaturas. El Partido Socialista formará parte, si así lo desea, de la Junta del Gobierno local, de las mesas de contratación y de la Mesa General de Negociación en los términos que marca la ley. En los términos que marca la ley, esperando que su presencia en estos órganos contribuya a realizar una mejor labor de fiscalización de nuestras acciones de Gobierno. Igualmente, bajo este Gobierno cobrará sentido un órgano olvidado, la Junta de Portavoces, un espacio para el entendimiento, el diálogo y la sana convivencia entre los grupos políticos de la corporación. Será esta Junta la encargada mensualmente de la ordenación del Pleno, de la adopción de decisiones de carácter singular o urgente y de abordar todas aquellas cuestiones internas que afecten al funcionamiento de los grupos municipales. También nos gustaría hacer visible este nuevo tiempo, en la calle. Bajo este Gobierno, todos los actos protocolarios a los que asista la corporación estarán presididos por la Junta de Portavoces, no por el equipo de Gobierno, como ha venido siendo costumbre en todas estas décadas. Pues es la Junta de Portavoces. Es la Junta de Portavoces, y no el equipo de Gobierno, la depositaria de la soberanía del pueblo y de la pluralidad política del municipio. Y ahora toca hablar del Gobierno, del Gobierno del cambio, el equipo de Gobierno, nacido del diálogo y de la voluntad expresa de los alcalainos de promover un cambio en las políticas municipales. Y, como he dicho, ese cambio se va a notar y, de hecho, ya se está notando en este discurso. Un Gobierno que tendrá la transparencia, la participación y la colaboración, los principios de su acción política y, en la humildad, la cercanía y la perseverancia, los principios de su acción humana. En cuanto a la transparencia, es voluntad de este Gobierno realizar un cumplimiento íntegro del programa con el que ha concurrido a las elecciones. Sabemos que es una misión difícil o en muchas medidas depende de la voluntad y recursos de otras Administraciones o de la aparición de contratiempos, pero no por eso vamos a cesar en el empeño. Este alcalde se considera una persona perseverante y decidida y su Gobierno no lo va a ser menos. Cumplir con el programa. No estamos aquí para otra cosa. Y la mejor forma de hacerlo es tener siempre presente. En los primeros días de mandato, el programa electoral con el que se ha comprometido este Gobierno y este alcalde quedará expuesto a la entrada del Ayuntamiento y en el despacho del alcalde para toda la legislatura, para que este Gobierno siempre lo tenga presente, para que los ciudadanos puedan exigirnos su cumplimiento y para que yo, como alcalde, me enfrente a él un día tras otro. Este Gobierno será el Gobierno de la aldea que llevará la democracia plena a la aldea y que llevará a la aldea los recursos y la atención que merecen. La aldea contarán con un concejal específico para atender sus necesidades y este alcalde y sus concejales se comprometen a visitarla de forma periódica sin más motivo que atender a sus vecinos en los centros sociales o en aquellos lugares donde nos demanden. Los alcaldes pedáneos pasarán a ser representantes del pueblo ante el alcalde, no representantes del alcalde ante el pueblo, de forma que serán elegidos… de forma que serán elegidos a través de unas elecciones democráticas a las que no podrán concurrir partidos políticos, sino ciudadanos libres e independientes que quedarán bajo reglamento al servicio de su aldea y de la Administración local, nunca al servicio del partido, de ningún partido. La participación y transparencia de este Gobierno se evidenciará en la cercanía a los vecinos. Tanto el alcalde como sus concejales se ponen a disposición de su pueblo, abrirán de par en par las puertas del ayuntamiento y nos obligamos desde este mismo instante a atender a todos y cada uno de los vecinos que nos requieran. Por primera vez, los vecinos del municipio tendrán libertad y vía libre para intervenir a la finalización de todos los plenos ordinarios. Porque este Gobierno nunca va a tener nada que ocultar ni va a tener que ocultarse de nadie. El Gobierno del Cambio establece como objetivo y renunciable la recuperación de los principios de igualdad y equidad entre los alcalainos, de la igualdad jurídica, la más básica y elemental de las igualdades de nuestro sistema democrático. Este ayuntamiento no puede amparar la desigualdad entre ciudadanos y empresas por razones ideológicas o de interés. Ni mantener ciudadanos y empresas de primera y de segunda. La ley ha de aplicarse por igual a todos, las oportunidades han de ser las mismas para todos y si no somos capaces de garantizar esa igualdad, la lucha por alcanzar el resto de igualdades nunca será eficaz. Y junto a igualdad, la libertad. Sin igualdad, la libertad no es sostenible. Confiamos en que el cambio político que hoy comienza ayuda a fortalecer el conjunto de libertades individuales en alcalá la real, comenzando por la más elemental y necesaria de todas, la depresión. Ningún Gobierno ha de limitar ninguna libertad, ninguna ideología ha de ofrecer resistencia a la libertad. Confiamos en que el cambio remueva conciencia y que nadie se sienta cohibido por expresar sus preferencias ideológicas, que nadie se calle por no pensar como la mayoría y que a nadie se le niegue un saludo o se le ofrezca una mala mirada por expresar su opinión. Queremos que el cambio político ayude a eliminar un elemento condicionante todavía presente y alimentado en alcalá, como es el miedo. Un miedo asociado a un peligro inexistente, pero bien alimentado. Decía Chartier que el hombre que tiene miedo sin peligro inventa el peligro para justificar su miedo, como ocurre en nuestra sociedad. Y una sociedad sin miedo es una sociedad pobre, una sociedad debilitada, humillada y una sociedad sin libertad. No podemos consentir que el miedo siga condicionando la vida de determinado alcalaino, sus opiniones, su voluntad política y lo que es peor que condicione su trato con los demás. Y una reflexión final. Es necesario que la sociedad civil alcalaina retome el protagonismo que le corresponde por derecho. Cuarenta años de gobierno de un mismo signo, sea el que sea, han acabado por arrinconar el papel de la sociedad civil, por reducirla y por hacerla tremendamente dependiente del poder político. La grandeza del poder político es estar con la gente, no por encima de la gente. Y bajo el gobierno del cambio, el alcalde y sus concejales se dedicarán a estar con la gente, porque el alcalde y sus concejales están para ser útiles, no importantes. Toda la vida de un municipio no puede ni debe ser arrastrada hacia los intereses de sus gobernantes. Tengamos siempre presente el valor y el protagonismo de la sociedad y la construcción de su futuro. Aquí, ni el gobierno es el origen de todo bien, ni la sociedad deudora ni lo será nunca de ningún gobierno. Y no quisiera finalizar mi discurso sin dedicar unas palabras al Partido Socialista, quien durante 40 años ha dirigido el ayuntamiento de Alcalde a la Real en etapas difíciles, en etapas mejores, con una gestión en la que se alternan los aciertos, los errores y a los que tenemos que agradecer los aciertos. No cabe duda de que 40 años dejan su impronta en la memoria colectiva, marcan la fisonomía de la ciudad, de las aldeas y, en buena medida, también van a marcar la acción del equipo de gobierno. Quisiera agradecer al conjunto de alcaldes y ediles socialistas su labor de gobierno realizado, sin ninguna duda, desde la mejor de las intenciones. Y al alcalde saliente, Carlos, mi más profundo respeto podrá haber discapado contigo por tu gestión, pero eso no elimina mi reconocimiento hacia el sacrificio personal que te ha supuesto afrontar la alcaldía durante seis años. Saben que este Gobierno no surge desde la victoria, sino desde la voluntad de cambio expresada por alcalainos en dos formaciones políticas que han sumado una mayoría. Por eso, no se puede decir que este Gobierno se erige sobre ningún perdedor. Este Gobierno no se levanta sobre ninguna batalla ganada ni sobre ningún derrotado, porque nada que merezca la pena se puede construir contando perdedores ni sumando derrotados. Muchas gracias y mucha suerte a todos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!